Y nada, dándote la bienvenida, muchas gracias y me gustaría hacerte la palabra, queremos que sea algo muy relajado, nos gustaría aprender mucho sobre la forma en que abordas tus proyectos, el proceso que manejas, debido a que haces proyectos de muy distintas índoles, de escalas y usos, entonces por tal razón creo que va a ser muy benéfico para los estudiantes escuchar cómo los abordas, porque debe haber una similitud, pero al final con la escala cambia todo. Entonces, pues sí. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Y bueno, pues primero que nada agradecer la invitación, siempre es como muy grato estar, compartiendo lo que hacemos, o sea, siempre que hay interesados que de pronto voltean a ver desde otros lugares las cosas que nosotros empezamos como a tratar de elaborar, pues siempre como que nos llama la atención y nos da como ciertas señales, de que de pronto, pues a lo mejor en algún lugar estamos tocando como ciertas fibras que llaman la atención y más que dar respuesta a lo que nosotros intentamos hacer con todo lo que hacemos, es tratar de generar las preguntas adecuadas, porque finalmente yo creo que en este tema no hay respuestas, sino que más bien hay como toma de decisiones a ciertas preguntas que te vas formulando y conforme pasa el tiempo, pues son más completas las preguntas, quiero pensar que te vas haciendo en el ejercicio. Bueno, también es curioso porque de pronto vamos como ahí platicando y hablando de varias cosas. Hoy en la tarde también tenemos un conversatorio con esta plataforma de 229, es una plataforma de la Ciudad de México, también por si alguno se quiere aburrir dos veces con lo que voy a decir, pues me parece que se están invitados para también estar ahí en la tarde con nosotros. Y pues bueno, es cierto que los procesos son como muy diferentes, todos son muy diferentes y manejamos proyectos de muy diferente escala, o sea, hemos tenido al mismo tiempo proyectos de 50 metros cuadrados y de 70 mil metros cuadrados en curso en la oficina, entonces son dos cosas completamente distintas, son animales diferentes, son como inquietudes bien diferentes, son problemas que unos un proyecto tiene, el otro no lo tiene, y además también en los proyectos de menor escala, prácticamente los actores que intervienen son muy pocos, son proyectos en ese sentido como muy ricos de desarrollar, porque tienes como mucho control en ese sentido, de cara a como varias tareas, ¿no? No quiero decir con esto, porque también es algo que intentamos como empezar a desaprender, que nosotros no deberíamos de ser las personas que en última instancia deciden cómo vive la gente, sino que más bien brindamos una plataforma en donde las personas tienen que empezar como a entender sus habitáculos de acuerdo a ciertos parámetros que nosotros sí pensamos, intentamos como lograr, y eso es lo que de alguna manera va distinguiendo ciertos ejercicios arquitectónicos, y de esa manera, pues la propagación que la gente hace o que las personas hacen en lo que nosotros hacemos, pues tiene que ver con cómo van entendiendo estas atmósferas que vamos nosotros tratando de desarrollar. Ahora, con esto del tema COVID, ¿no? O sea, que ha sido como una locura para todos, pues también plantea, y yo creo que esto es un lugar común, plantea como nuevas preguntas, ¿no? O sea, cosas que en realidad no nos habíamos aflitado, ¿no? O sea, si alguien nos hubiera dicho que el mundo se iba a poner en pausa hace cuatro meses, pues yo creo que, o sea, nos morimos de risa, ¿no? O sea, ignoramos la circunstancia. Y ahora, por ejemplo, que estoy en casa, ¿no? O sea, que además es una circunstancia muy curiosa porque a nosotros nos tomó la pandemia, creo que lo conversamos en alguna otra ocasión, que yo me cambié de estudio por una circunstancia de que necesitamos ya un poco más de espacio, etcétera, y justo a la semana de que nos cambiamos de estudio, pues todos a casa, ¿no? Entonces eso también, pues me ha abierto como ciertas inquietudes de cómo controlar, no de cómo controlar, sino más bien de cómo conducirme o cómo conducir el estudio en un futuro como muy próximo. De entrada, creo que por un lado es terrible la manera o las cosas a las cuales, o por las cuales nos tenemos que recluir en casa. Pero también por el otro lado encuentro que es una oportunidad de cambio interesantísima que nos genera como una plataforma de repensar, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo y cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces no quería desaprovechar la ocasión como para decir esto. Y evidentemente esto en contraste a lo que voy a presentar, pues evidentemente hay como toda una secuencia que tiene que ver con nuestro quehacer, pero también quizá ya las cosas que estábamos haciendo, pues incluso hay muchas de ellas que ya me parece que no tienen sentido con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces eso es como muy interesante. Bueno, les comparto la pantalla para comenzar con este recorrido. Bueno, lo que siempre intentamos como hacer nosotros es intentar entrarle al tema con nuestro lugar de trabajo. Hace algunos años tuvimos la fortuna de que nos invitaran a participar en una serie de liga. Creo que fue el liga número 10 ahí en la Ciudad de México. Y una de las cosas de las cuales en aquel momento estábamos como tratando de resolver o de entender es que siempre hay momentos en donde la arquitectura trata de intelectualizarse de una manera como bastante intensa. Y nosotros en ciertos momentos lo que intentamos es hacer ese camino atrás hasta en muchas ocasiones tratar de llegar como a las situaciones más evidentes y obvias. Y entonces mucho de lo que de pronto basamos intentamos que sea en función a lugares comunes. Y eso también genera como mucha polémica, ¿no? En muchos casos, ¿no? Porque yo estoy convencido que para poder entender o para poder, digamos, enfrentar la arquitectura en función a lugares comunes, pues debe de haber como una especie de conocimiento amplio de otras cosas para poder llegar a ello, ¿no? O sea, para que no sea gratuito. Y en la oficina o en el estudio, ¿no? Intentamos como en realidad rodearnos como de una serie de atmósferas, ¿no? Que de pronto intentamos como reproducir, ¿no? En lo que hacemos, ¿no? O sea, desde estas sombras de los árboles, ¿no? O sea, lugares que de alguna manera contrasten entre su envejecimiento, ¿no? Con qué ha pasado con los años, lugares en deterioro, lugares en decadencia, en contraste con obra nueva. En fin, son cosas que de pronto nos van generando cierto interés. Y este es el estudio nuevo. Este es el estudio antiguo, ¿no? Del que dejamos hace unos meses y nos cambiamos acá. Entonces, digamos que lo que quería como contrastar aquí es que al final son casi como lugares primos hermanos, ¿no? O sea, son como lugares muy similares. Entonces, este tipo de cosas para mí no son gratuitas, ¿no? O sea, el hecho de que la arquitectura de pronto que vas generando también tenga un hilo conductor, también tiene que ver con las cosas que vas buscando, que vas... Cierta memoria gráfica que vas acumulando con el tiempo y que de pronto pues vas buscando como ciertas atmósferas y ciertas cosas, ¿no? Entonces, ese sentido de la repetición como de... Y recreación de atmósferas es algo que siempre me ha llamado mucho la atención porque es recurrente, ¿no? Y es recurrente según yo en prácticamente todas las personas. Bueno, y aquí me gustaría también rápidamente pasar como por un... Pues una serie de mis inicios, ¿no? Son una serie de imágenes de mis inicios que tienen que ver con... En este caso, Mallorca. Yo me inicié trabajando en Mallorca. Justo yo cuando dejé de estudiar, cuando terminé, yo quería como comenzar en otro lado. No tenía como cierta inquietud de trabajar fuera de México. Y por azar, desde el destino, caí en Mallorca. Y en Mallorca, yo considero que ahí fue como mi inicio profesional. Tuve como un acercamiento muy fuerte con... Pues tanto con un paisaje que no conocía o que no dominaba y también con cierto tipo de arquitectura que en aquel momento yo consideraba que no tenía sentido porque para mí todo tenía que ver con la modernidad, ¿no? O sea, no entendía como el valor de la arquitectura vernácula. Pero cuando estaba allá, pues más bien fue como un viaje al revés, ¿no? Fue como tratar de ver que todo, en realidad, la fuerza del pasado, ¿no? Tenía como un impacto durísimo, ¿no? Con las cosas que se estaban haciendo en aquel momento, ¿no? Con la arquitectura contemporánea. Y en ese sentido, pues también fue como mi primer aproximación a la obra. Y esta es una remodelación, una intervención que hicimos a una finca del siglo XVII, si no mal recuerdo, que se convirtió en un hotel que yo trabajaba para aquel entonces con una persona que tiene una figura de aparejador, ¿no? De arquitecto técnico. Y yo era, digamos, como el arquitecto de ese estudio. Y esta persona era, o es, uno de los mejores amigos de Rafael Moneo. Esta persona llevó la construcción de la Fundación Miro de Palma. Y en paralelo también tenía como ejercicio particular en temas de arquitectura. Y entonces yo entré directamente a trabajar con él en Mallorca, viniendo de un estudio en Barcelona. Yo estuve trabajando en Barcelona también un tiempo en un estudio de Elías Torres y Martínez Lapeña, que en su momento, en la Barcelona Olímpica, era como un estudio como, pues, fuerte, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo aquí siempre empecé a hacer estas cosas. Y, pues, nada, tuve como esta traducción entre lo que yo veía en arquitectura vernácula, lo que yo había aprendido y de alguna manera, pues, me empezaba a generar un cortocircuito y lo que empezaba a hacer, ¿no? Y después hay otra serie de cosas que me interesan muchísimo en términos de referentes. Y uno de los que más me han liberado, digamos, como en esta rigidez de cómo enfrentar las cosas, es el trabajo de Cecilia Rébora, mi esposa, mi pareja, que ella es ilustradora de libros infantiles. Entonces, para mí era un contraste impresionante, ¿no? Venir del estudio con un montón de problemas tremendos, etcétera, y de pronto entrar al estudio de ella y ver que estaba ilustrando, ¿no? Un conejo, un elefante, ¿no? Entonces, yo ahí me daba cuenta que en realidad, ¿no? Todo este tipo de procesos, ¿no? O sea, podían ser como mucho más ligeros y divertidos. Y de pronto también podías empezar a encontrar analogías, ¿no? Entonces me empezaban a suceder este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo empezaba como a encontrar, ¿no? Figuras o cosas, digamos, como en esta especie de aprendizaje visual, ¿no? Y pues evidentemente, ¿no? Todo esto se empezaba como a reflejar en ciertas cosas y después la contaminación iba de vuelta, ¿no? O sea, estas son algunas fotografías que yo tomé de ciertas cosas que me gustan. Y pues ella de pronto las toma, o sea, y las empieza a intervenir y empieza a hacer como su reinterpretación, ¿no? De todo esto. Entonces es como un trabajo, o ha venido siendo como una contaminación de ida y vuelta, ¿no? Y eso ha sido como muy interesante. Bueno, ¿no? También, o sea, la participación de mis hijos de pronto en los proyectos también ha sido interesante porque me parece que son como visiones a veces increíblemente frescas y como muy certeras, ¿no? O sea, llevo en un par de proyectos muy recientes que de pronto los junto y les pregunto sobre ciertas cosas y me dan unas respuestas como tan asertivas, ¿no? Que de pronto, o sea, me hacen sentir, ¿no? Que soy un tonto que no... No le piensan tanto, ¿no? Nomás lo que sienten lo dicen y ya. Exactamente, ¿no? Y entonces eso, o sea, si empiezas como a integrar todo este tipo de cosas como al quehacer y eso lo juntas como con una serie de rigor y como con este tipo de memoria gráfica que también me parece que es importantísimo, ¿no? O sea, ir acumulando como una serie de memoria gráfica de cosas que te van interesando, de tensiones, de paisaje, por ejemplo, profundidades de campo, analogías de proyectos, ¿no? Entre obra contemporánea y obra vernácula que puede estar en cualquier parte del mundo, estas decadencias, ¿no? De ciudades que de pronto visitas, ¿no? Y, digamos, como su tensión urbana y cómo se sientan, digamos, en el lugar, ¿no? Participando de la complejidad de una ciudad, ¿no? Y cómo esto también, pues, se va reflejando y se va trasladando al campo. Entonces, todo este tipo de cosas, pues, al final van haciendo un cúmulo de información que recaen en los proyectos sin duda alguna, ¿no? O sea, es lo que va alimentando los proyectos. O sea, es decir, yo no puedo empezar un proyecto si no tengo como algo de dónde agarrarme y siempre hay un referente. Y esos referentes tienen que ver también como con una línea de investigación que de pronto ahorita también lo intentaré explicar. Pero, bueno, finalmente todo esto son cosas que me interesan, ¿no? O sea, y las cosas que gráficamente, ¿no? O visualmente te van interesando, tú tienes como dos alternativas, ¿no? De pronto, no preguntarte el por qué te gustan, sino simplemente como tratar de sentirlo y después también en un tema como muy analítico, ¿no? O sea, poder sentarte, ¿no? Y realmente analizar qué fue lo que te cautivó de ese tema. Y entonces así poco a poco también vas entendiendo como tus mismas traducciones. Después se encuentra como este tema, que era lo que decía, para mí esto es, intento como tratar de graficarlo muy rápidamente, que es algo que posiblemente sea más complejo de lo que parece, pero para mí un concepto nace en el punto de intersección de estas tres cosas. Por un lado es un programa que es algo dado por un tercero, son necesidades, es el tema de cómo resolver ciertas problemáticas, ¿no? Que un tercero está pidiendo ayuda. Después tenemos como toda esta parte, ¿no? Que es el contexto, ¿no? Que es finalmente lo que vuelve o lo que ancla, ¿no? El proyecto al lugar en donde estás trabajando, lo que lo vuelve como un site específic, ¿no? Proyectos en donde tú tomas las tensiones que puedes encontrar ahí y eso genera que haya una diferencia de, por ejemplo, trabajar en un contexto de costa, a un contexto de montaña, a un contexto desierto, a un contexto de ciudad, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Y después se encuentra como este otro gran apartado que es una línea de investigación personal en donde aquí se empiezan como a desarrollar todos los intereses, ¿no? Que tenemos como estudio, ¿no? O sea, todas las líneas de investigación que ahorita también intentaré explicar, en el momento que todo esto se junta y hay un punto de intersección, para mí ahí es donde nace un concepto, ¿no? Es como yo visualizo, como puedo traducir, ¿no? Lo que es un concepto en términos de un proyecto arquitectónico. Y después, digamos, ya entrando como esta línea de investigación personal, ¿no? Hay como tres grandes apartados, ¿no? Además de muchos otros que nos interesan mucho, ¿no? El primero, ¿no? Es la arquitectura prehispánica, ¿no? Traducido como el poder de la geometría, ¿no? O sea, todo este tipo de situaciones o de gráficos, ¿no? O de emplazamientos en donde de pronto empezamos a ver pues esta situación geométrica tan interesante, ¿no? O sea, que de alguna manera también en muchos casos es increíblemente orgánica, pues para nosotros también detona como un sitio de investigación, como un sitio de interés, ¿no? Seguir entendiendo más esto, cómo afrontan también los temas de emplazamiento en sus contextos, ¿no? Después también está este otro gran tema que tiene que ver con la arquitectura clásica traducido como el rigor y la disciplina, ¿no? O sea, para nosotros en este sentido aprendemos muchísimo como de estas estrategias increíblemente rigurosas en donde no se entiende la arquitectura de una manera tan clara sino es que la entiendes haciendo un paso alrededor de ella, ¿no? O sea, precisamente por el tema de cómo está emplazado o cómo está pensada y eso también, ¿no? Pues para nosotros es como una ruta a seguir, ¿no? O sea, este tipo de plantas, ¿no? De templos tan rigurosos en donde hay cambios de escala, hay este como, como, pues una sensación de la repetición increíble, ¿no? Pero que esta repetición pues al final es movimiento puro, ¿no? Y después de todo esto también tenemos como, como gran tema la arquitectura vernácula como el poder de la imperfección y en ese sentido, o sea, lo que intentamos describir es que estamos en un contexto en México en donde muchas veces tú estás trabajando con un montón de personas que en un gran porcentaje pues a lo mejor no saben ni leer ni escribir. Entonces, por lo tanto, ¿no? El hacer como, como grandes documentos de planos de desarrollos ejecutivos pues a veces es muy ocioso. Entonces, es bien interesante cómo, cómo, cómo debes de entender el lugar en donde estás trabajando porque en ciertas circunstancias tienes que hacer como ese ese gran documento pero en otras circunstancias no y debes de entender con quién estás trabajando y cómo poder aprovechar las habilidades de las personas con las que estás trabajando para, digamos, llegar como a los resultados a los resultados que estás pensando. En ese sentido, la ventaja que tenemos todavía en contextos como el nuestro es que hay todavía muchos oficios en curso y esos oficios los podemos como aprovechar ¿no? Para que también le den salida a, a, pues a muchas de las cosas que, que, que de pronto podrían llegar a designarse como un tipo de arquitectura que intenta tener una voz propia. Eh, bueno. y ahora en términos de proyecto ahora pues sí vamos a ver si todo lo que digo pues ese es cierto ¿no? Y este... A ver qué has aprendido. A ver si, a ver si, si me estoy diciendo puras tonterías ¿verdad? Y este, bueno, y entonces ahorita lo que me gustaría hacer es como pasar rápidamente es como esto, esto es una especie de, 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 de concentrado de, de, de proyectos que voy a pasar como muy rápidamente y eventualmente me voy a concentrar en dos o tres que tienen que ver con, 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 con una, con la gran escala precisamente porque me interesa ahorita hablar de gran escala en función del tema COVID. Es decir, no, no tengo como preparada una conversación en donde lo quiero, en donde pueda como hacer la comparativa de una manera como intensa pero sí me gustaría como intentar contrastarlo con lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues este, empiezo con esto, este es un proyecto al cual le tenemos muchísimo cariño porque es un proyecto de hace años y fue un proyecto que al final pues no sé por qué pero puso en el mapa el ejercicio del estudio. Estos son los albergues de, 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 de la Ruta del Peregrino, un proyecto mucho más amplio, es un proyecto que lideraba Tatiana Bilbao y Derek Telecam, ¿no? Y Rosana Montiel. Se hicieron como una, una, una serie de invitaciones a diferentes estudios de, de, de diferentes partes del mundo. Entre los estudios estaba Alejandro Ravena, Ai Weiwei, Christian Gatenbein, este, HHF, Tatiana, Derek, Rosana, nosotros, estaba también Emiliano Godoy y, y bueno, en fin, o sea, y la idea era, hay una peregrinación que va de Amecatalpa, que son dos poblados en, en, en el estado Jalisco y que esta peregrinación es, digamos, en honor a la Virgen de Rosario de Talpa. Entonces, eh, es una peregrinación, es una caminata que va por el campo, ¿no? eh, pues que es de 110, 115 kilómetros, más o menos. La gente lo hace en, en tres o cuatro días, ¿no? Normalmente camina de noche y teníamos que hacer una serie de infraestructura, ¿no? Desde ermitas, miradores, etcétera, y a nosotros nos tocó hacer los albergues, hicimos dos albergues y en este caso, pues, estamos viendo la albergue de esta enzuela y aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, del lado derecho vemos como, como, como esta parte de lo que intentamos hacer fue un módulo y ese módulo que funcionara como una especie de rompecabezas que para que tuviera como una capacidad de adaptación en diferentes contextos, topografías y formas, ¿no? De tal manera que al momento de tener como una serie de llenos, pues, trabajabas al revés y lo empezabas a vaciar y de esa manera obtenías tanto el espacio contenido, ¿no? Como una serie de patios y fracturas en el elemento que te daban esta conexión con el campo, ¿no? Bueno, esta es una casa también de hace algunos años. Esta casa, por ejemplo, me gusta como presentarla en el sentido de que fue la primera vez que estábamos experimentando con aplanados. Aquí en Guadalajara le decimos enjarre porque el aplanado se hace con un material que se llama jal y de la jal viene el nombre de enjarre. Entonces, nosotros le llamamos enjarre. Entonces, este aplanado, ¿no? O sea, tiene como una serie de tierras naturales y empezamos a experimentar y tiene ferrita. Por lo tanto, por eso se ve que se está empezando a manchar y que se está oxidando y está terminado con aceite para madera. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, como que empezamos a hacerlas y pues empezó a abrir como una serie de cosas para nosotros que es importante como empezar a traducir en cada uno de los proyectos. Este fue un concurso que este es el pabellón Eco. Es una versión ya de hace algunos años nos tocó también ganar esta propuesta. Es un concurso por invitación y lo que intentábamos hacer aquí era intervenir el patio de este museo de Matías Geritz tan emblemático haciendo dos cosas. Uno era reproduciendo la fachada exterior en la fachada interior del patio, es decir, de tal manera que tú en la calle veías un muro negro y detrás del muro negro un muro amarillo que digamos tiene la sensación de torre y en el interior hay un patio que te revela este muro. Entonces, lo que hicimos nosotros fue volver a poner un muro negro para que vieras lo mismo y en el interior lo cubrimos de espejos y la intención era hacer un homenaje a Matías Geritz en función del espacio escultórico de la UNAM y entonces pues hacía como un falso patio circular haciendo la repetición del muro amarillo por todos lados y entonces eso era bien interesante porque de pronto pues no sé hacían un evento ahí y había pues no sé o sea por ejemplo yo no sé si hubiera dado una conferencia ahí y se aparecían cuatro monitos pues esos cuatro monitos parecían como 50 por la repetición de los espejos entonces era una cosa maravillosa y este este fue el tema de la exposición de Liga y aquí lo que intentamos hacer fue como llevar una parte del estudio ahí entonces ahora si se fijan más o menos en cómo he venido recorriendo las cosas hemos estado también medio cambiando de escala o sea yo creo que el proyecto más pequeño que he hecho es lo del eco porque en realidad lo único que diseñamos ahí fue un muro o sea no hicimos más que poner un muro y en este sentido aquí pues fue hacer como un pabellón dentro de lo que antiguamente era Liga y lo que queríamos hacer a ver no sé si la siguiente imagen en la muestra sí era seguir con esta estrategia de los espejos porque era como muy reciente lo que acabamos de hacer en el eco pero aquí lo que queríamos hacer era trasladar la sensación del estudio ¿no? en medio de insurgentes entonces y también intentando como que los materiales con los cuales hacíamos este pequeño pabellón pues hablara también del ejercicio que nosotros intentamos hacer ¿no? o sea porque otra de las cosas que me ha costado como charlas interminables con muchísimos colegas tiene que ver con que en la medida de lo posible nosotros intentamos abordar un proyecto sin el mayor detalle posible o sea si queremos hacer el trabajo también al revés queremos hacer una arquitectura sin detalle o sea evidentemente nuestro intento ha sido un fracaso absoluto porque los fantasmas siempre te van ganando y entonces siempre acabas como detallando ciertas cosas pero digamos que en mi ideal lo que intento perseguir ¿no? es realmente hacer una arquitectura sin detalle en donde realmente las tensiones sean otras y te puedas concentrar en lo que finalmente creemos que puede llegar a valer la pena esta es otra casa esta casa está aquí en la ciudad de Guadalajara pero aquí también pongo sobre la mesa como otro elemento que nos parece importantísimo y que hemos venido incluyendo con más intensidad conforme pasa el tiempo que es el paisaje y ahora en términos de confinamiento también creo que es algo como muy importante en ese sentido también ahora estamos involucrados en otro proyecto con una serie de colegas de aquí de la ciudad con algunos estudios y hemos llegado como una conclusión que nos parece es importantísimo intentar empujar que es tratar de trabajar también como los proyectos al revés en función al paisaje pensando que lo que nosotros podemos diseñar son jardines habitables en donde de esa manera tú designas mayor programa a las áreas a cielo abierto y entonces es como intentar arrancarle o quitarle pedazos al paisaje que de alguna manera diseñas para insertar habitantes es como algo que estamos intentando empezar como a pregonar y a intentar ver a qué puerto nos lleva entonces en esta imagen que ven lo que quiero decir es que nada de lo que es paisaje existía era un terreno completamente desolado no había absolutamente nada era tierra y entonces pues nosotros digamos insertamos todo este paisaje pusimos alrededor de 20 árboles ya maduros y eso también es importante entenderlo porque muchas veces se piensa que hacer un jardín ya con árboles grandes puede ser como demasiado caro a ver no es que sea lo más barato o sea si no puedes competir en cuanto a un árbol ya maduro contra un árbol que tenga un tronco de diámetro de una pulgada pero finalmente también hay maneras de poderlo hacer relativamente económico pero si se piensa de origen en que se tiene que designar una partida importante para el paisaje pues entonces tú también ya como en términos de cómo abordar los proyectos parte de la construcción parte de la arquitectura no haya seguridad parte bueno es la misma casa bueno aquí también hemos trabajado en haciendo intervenciones en fincas patrimoniales bueno ya vieron el lugar en donde está el estudio el estudio es una casa diseñada por Pedro Castellanos contemporáneo de Luis Barragán amigo también de Luis Barragán y era digamos formada parte junto con con el mismo Barragán y con Urzúa digamos fueron como los iniciadores de la escuela tapatía de arquitectura y entonces en el momento que nosotros íbamos intervenir a esa casa pues siempre son como 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 momentos bien interesantes y en este caso esta es otra otra finca también patrimonial en la ciudad en donde lo que hicimos también fue trabajar en torno al paisaje hacer un nuevo paisaje interior hicimos tres patos porque conectamos tres casas tú en fachada no ves absolutamente nada o sea ves una fachada de una finca inclusive casi en decadencia pero en el interior hicimos pequeños movimientos que empezaban a hacer como todo este tipo de trabajos después esto son esto fue un proyecto que también de alguna u otra manera fue como como muy visto lamentablemente es un proyecto que no no se va a llevar a cabo pero son unas viviendas de retiro o de alojo para una tequilera y esto lo presento precisamente por lo que mencionaba anteriormente un poco del rigor y de la geometría en ese sentido digamos la imagen de la derecha lo que refleja es cómo pensábamos que se fuera a desarrollar el proyecto en función a una serie de concavidades y convexidades no entendiéndolas como los elementos construidos y patos hundidos que estábamos generando un elemento de tensión al centro que era un mirador y después todo esto giraba alrededor ahora en ese sentido también lo que estábamos intentando es que las mismas fincas se construyeran en diferentes etapas de tal manera que de esos núcleos de tres que se ven en esta imagen pudieras empezar construyendo una haciendo la plataforma de otra y después en otra haciendo la plataforma y unos muros más el patio hundido y de esa manera empezar como a hacer una alegoría a estas ruinas e intentar hacer como un proceso de ruina al revés no es una ruina como se va construyendo después el siguiente este proyecto está siendo uno de los proyectos más difíciles que he hecho en mi vida este proyecto imagínense nomás que es para una persona que se convirtió en un gran amigo y una persona muy querida pero cuando más el encargo de esto me puso como tres condiciones que al principio yo no entendía y me reía de él yo pensaba que realmente estaba bromeando pero me dijo mira vamos a hacer esto pero no vas a dibujar nada no va a haber proyecto ejecutivo y todas las decisiones se van a tomar en la obra con los ejecutores ya sea palaperos ya sea albañiles o etcétera con el equipo que estuviera ahí es un proyecto en 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 porque en en tú prácticamente no puedes tocar nada o sea es una reserva en donde prácticamente las los lunares libres que ves son las huellitas que tú puedes utilizar hay hay unas palmas que 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 se llaman cheats que son como muy preciadas muy importantes en la zona y entonces no las puedes tocar no se pueden trasplantar en fin hay una serie como de condicionantes entonces este y aquí era trabajar todo como en sitio O sea, cortar todo con sierra ahí, etcétera. No había cálculos estructurales. Entonces era todo como un poco con la, pues el conocimiento local, ¿no? Y también pues eso, de alguna manera, pues empezarlo a entender y aprender para ver de qué manera afrontabas el tema, ¿no? Entonces, esta es una casa dividida en pabellones. Este es uno de ellos. Esta es la cocina. Entonces, digo, es una pequeña loza de concreto que está, digamos, cimbrada con una serie de petates, ¿no? Para generar como esta textura que se ha quedado a ver abajo. Y todo lo demás, pues era ir poniendo como las maderitas ahí en sitio, ¿no? Entonces, pues era como generar los trazos, encontrar los lugares, empezar a ver de qué manera podíamos como empezar a generar más que otra cosa una comunicación intensa con el paisaje, ¿no? Decir, a ver, pues cómo nos vamos a poder comunicar, cuál va a ser nuestro diálogo, ¿no? Con todo esto. Entonces, bueno, pues utilizábamos los bajareques, ¿no? O sea, los aplanados con cemento blanco con chucum, las maderas locales, hacíamos que la selva no pasara por abajo. En fin, todo este tipo de cosas y al final, pues era como un poco estar de campamento, ¿no? Pero pues era tomar decisiones en sitio, tal cual, ¿no? ¿Estuviste durante la construcción ahí o ibas cada tanto o qué? Y iba cada tanto. O sea, de pronto iba y me quedaba, pues no sé, a lo mejor dos semanas. Y pues claro, o sea, pero iba dos semanas o iba cinco días, pero pues ya habían pasado quizá ocho semanas de la última visita y pues ya habían hecho todo lo que te imaginas, ¿no? Claro, o sea, y más sin dibujos, ¿no? O sea, porque además pues teníamos que hacer plan, como trampa, ¿no? O sea, teníamos que llegar ahí y dibujar lo que podíamos ahí, entregárselo ahí más o menos a las personas. Pero es que era muy obsesivo el cliente en el sentido de que no dibujáramos nada, ¿no? Entonces era como sorpresa ta sorpresa. Y entonces aquí también aprendimos como esta parte, ¿no? De lo que, o no es que lo hayamos aprendido, sino que se puso como a prueba toda esta parte que decía de la arquitectura vernácula, ¿no? De que es el poder de la imperfección. Porque si, o sea, digo, si vemos esto, pues es que todas las decisiones o el 80% de las decisiones o quizá más, las tomaban las personas que estaban ahí, ¿no? Decían, a ver, pues necesitamos un barandal, pues ¿cómo ponemos el barandal? No, pues no hay señal, no podemos comunicarnos con el arquitecto, pues ¿qué tenemos a la mano? Bueno, pues tenemos este bajar, hay que ponlo, ¿no? Entonces, ya, así quedaba. Entonces tú tenías que llegar y ya lidiar como con todas esas cosas, pero además también lidiar con esta parte preciosista de la arquitectura, donde decías, bueno, pues me tengo que despojar de todo esto que tengo en el imaginario. Y entonces, pues vámonos, ¿no? A entender por dónde va esto y más bien generar estas tensiones con el contexto y hacer espacialidades y atmósferas que de alguna manera hablen de lo que venía diciendo anteriormente. ¿Y qué valor tiene para ti esta obra? A mí me encanta en ese sentido porque para mí el aprendizaje fue muy alto. O sea, fue de las, o sea, en donde sí, pues empecé como a librarme más de estos fantasmas del detalle, ¿no? O sea, porque no podía detallar nada. O sea, nada. O sea, yo llegaba y aparecían cosas y entonces teníamos que llegar y, bueno, pues lidiar con lo que había. Y después, si se tenían que tomar decisiones ahí y ejecutar en ese momento, pues si no había el material que tú estabas buscando, dices, no, pues ¿qué otro material hay, no? Trabaja con lo que hay, pues. Y entonces eso para mí fue como muy refrescante después de haberlo terminado. En el momento era una pesadilla absoluta. O sea, de verdad, yo decía, yo ya no quiero volver a hacer nada así. Entonces ahora que lo veo como hacia atrás, también, pues por supuesto que volvería a hacer algo así, pero ya digamos como con un aprendizaje adquirido en donde ya los procesos serían. Pero evidentemente ves tu obra y te das cuenta que es totalmente distinto de todo lo demás. O sea, el proceso, haber volteado el proceso, pues te hizo hacer algo totalmente distinto, obviamente. Sí. Bueno, en este caso, por ejemplo, son proyectos que estamos abordando también por allá, en Quintana Roo. Estos están próximos a construirse, pero lo que quería también mostrar es como el paso, ¿no? De algo así, ¿no? A algo que es mucho más introspectivo, ¿no? En donde ahora en lugar de usar maderas usamos piedras, ¿no? Y de alguna manera, pues, es como este camino, este viaje, ¿no? Esta es otra cosa también que estamos a punto de empezar obra. Esta es una casa en un lugar que se llama Mascota, que está entre dos ojos de agua. Entonces aquí, pues, era también hacer una casa en pabellones. También la aproximación es bien distinta, si se fijan. Incluso, o sea, esto se parece un poco más a lo que de pronto se puede ver detrás de mí, ¿no? Como esta serie de repeticiones en el edificio, como un sistema estructural más rígido, ¿no? Esta es otra casa también que se va a empezar dentro de poco, también por Quintana Roo. Y, pues, ahora les me gustaría, digo, si todavía hay tiempo y no lo sé aburrido, pues paso a presentarles un par de cositas más. Entendiendo, digamos, el contexto en donde estamos, ¿no? Esto tiene que ver con la ciudad, con Guadalajara, hasta el estado de Jalisco y, digamos, la morfología de la ciudad. Y esta es una foto aérea, ¿no? En donde aquí lo interesante es ver cómo de, a ver un segundo, ahí estamos. Como de este lado, ¿no? Estamos limitados por la barranca de Huentitán, ¿no? Que es un lugar espectacular, es un lugar precioso. Por este otro lado, estamos, digamos, hacia el poniente, este es el, digamos, nororiente. Al poniente estamos limitados por el bosque de la primavera, ¿no? Que también es un lugar importante. Y después tenemos como una fractura social importante de entender que si lo alcanzo a leer bien es más o menos por aquí, que es la calzada independencia, la avenida de la calzada independencia, que divide la ciudad en dos, pues, grandes partes en términos sociales, ¿no? O sea, en el lado poniente es donde se encuentra la riqueza, en el lado oriente es donde hay menos repartición de riqueza, y hace como dos ciudades completamente distintas, ¿no? Eso es importante de entender porque parte de lo que nosotros en términos de arquitectos, ¿no? O de ciudadanos, lo que tenemos que empezar a hacer es suturar, ¿no? Como esta frontera, para empezar, ¿no? A generar como más contactos sociales, ¿no? O mezclas sociales que de alguna manera vayan equilibrando la ciudad. Este, bueno. Ahora, este proyecto, digo, se coló ahorita, pero bueno, lo voy a presentar rápidamente. Es un proyecto que se coló, digo, porque acabo de hablar de Guadalajara, y esto no está en Guadalajara, esto está en Chapala. Es un proyecto que se va a comenzar dentro de muy poco también, pero que tiene que ver, digamos, con la colectividad y con lo que estoy tratando de poner a prueba ahora en términos de COVID, ¿no? Lo que les decía. Entonces, ahorita vamos a presentar como proyectos de vivienda colectiva para ver lo que pensábamos hace cuatro meses y lo que podemos ahora desarrollar, ¿no? Después de estos cuatro meses, ¿no? Esto es un proyecto, de alguna manera, que nace de como ciertas inquietudes locales, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la derecha es la isla de Mezcala. Es una isla que se encuentra en medio del lago, donde hay una antigua prisión que está en ruinas, pero que tiene como ciertas construcciones que son maravillosas, ¿no? O sea, por ejemplo, esa construcción que se ve, ahí en la imagen de la derecha, era como la sala de mayor confinamiento, ¿no? En la prisión. Entonces, dices, guau, pues si esa es la sala de mayor confinamiento, yo quiero una, ¿no? Confínenme ahí, por favor, ¿no? O sea, entonces, ahí es en donde la arquitectura, ¿no? O sea, puede llegar a descontextualizarse como en ciertos momentos históricos y puede cambiar de significado de una manera como muy fácil, ¿no? O sea, porque lo que antes se veía como una prisión, pues yo lo veo como un hogar que puede ser maravilloso, ¿no? Pero, por supuesto, viéndolo en contextos completamente diferentes y con referentes completamente distintos, ¿no? La imagen de la izquierda es una casa que hizo Luis Barragán, ¿no? Unos jardines que tiene ahí que son maravillosos. Y este es el terreno en donde estábamos o en donde estamos trabajando, ¿no? Nosotros compartimos, digamos, el terreno con otro estudio en donde el otro estudio hace como una serie de vivienda y nosotros hacemos un edificio. Entonces, estos son parte de lo que me preguntabas al principio, ¿no? De cómo abordamos los proyectos. Entonces, uno de las constantes es como todos estos ejercicios de emplazamiento que se van haciendo como para poder entender o para poder buscar, ¿no? Lo que más tenemos claro en función a la comunicación entre obra y terreno, ¿no? En este caso, pues, se muestran algunos ejemplos. Toda esta parte que está aquí son las viviendas que diseña otro estudio y nosotros nos colocamos en esta parte de aquí atrás. Entonces, viendo como esta relación de paisaje, ¿no? Que veíamos en Mezcala y en la obra de Barragán y dado el contexto que traíamos, pero lo que queríamos hacer era un diálogo con el paisaje que teníamos atrás, que son estas montañas, y después también, ¿no? Intentar llevar como todo el paisaje como a los diferentes niveles, pero ya, digamos, en una forma en donde pudiera ser de bajo mantenimiento, en donde fuera como una situación de plantas endémicas, en donde poco a poco el paisaje pudiera irse comiendo a la arquitectura, ¿no? O sea, es de alguna manera lo que estábamos logrando aquí. Y bueno, pues, aparte también para lograr todo esto era trabajar, ¿no? Digamos, con este patio, ¿no? Y también intentar llevar un gran árbol a ese lugar. Ese árbol no existe y parte de la apuesta es llevar un gran árbol. Estamos pensando en una mate para que ese árbol le dé sentido a todo esto y que la atención del proyecto, ¿no? Se empiece a dar entre este gran patio y la producción a los portales que estamos haciendo ahí. Una comunicación que va en este sentido con una masa de árboles importante en el terreno y después cómo todo este paisaje va subiendo por el edificio, ¿no? Este proyecto se está haciendo en colaboración también con otro estudio aquí en Guadalajara, ¿no? Es un proyecto en conjunto. El estudio se llama HAM. Y bueno, ha sido como muy divertido, ¿no? Va a ser como este proyecto en conjunto. Esta es, digamos, como la imagen de la mate, ¿no? Y el patio y cómo queremos que se relacionen con el patio. Pero aquí, por ejemplo, bueno, esta es la zona también de la zona húmeda de piscina, etcétera, que se encuentra en un cuarto nivel. Y de alguna manera aquí nosotros también intentamos generar esta relación melancólica que de pronto Mezcala nos daba, ¿no? O sea, cómo este tipo de habitáculos nos empezaba como a llevar o a generar este tipo de referencias. Bueno, este, el siguiente proyecto es un proyecto que está aquí ahora sí en Guadalajara, está en construcción. Es un proyecto que se llama Distrito Cube. Es para una empresa desarrolladora que se llama Cube, que son con las mismas personas con las que trabajé este proyecto de Rinconada Margaritas, que es el que está atrás de mí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este proyecto lo que intentábamos hacer o lo que intentábamos abordar era cómo entender en aquel momento, porque este es un proyecto de ya hace algunos años, cómo intentar no ver, digamos, departamentos, sino realmente cómo intentar llevar una vivienda a un complejo horizontal. Esa intención tenía que ver con que Guadalajara, pues es una ciudad predominantemente baja, ¿no? O sea, casi no hay desarrollos verticales, ¿no? O sea, la verticalidad es una cosa que comenzó hace, no sé, unos ocho años, más o menos, y poco a poco se ha ido incrementando, pero en realidad es una ciudad muy baja, ¿no? Entonces ahora, y bueno, y también llegó a darse el fenómeno de que la gente empezó a migrar a la periferia, como en muchas otras ciudades del país, y después los servicios y los traslados fueron como muy complicados, entonces ahora otra vez se está colonizando, ¿no? La mancha urbana o la mancha metropolitana. Y en ese sentido, pues la gente, digamos, con cierto poder adquisitivo está empezando a aprender cómo pasar de vivir de una casa a un departamento, lo cual conlleva muchas cosas. Conlleva pasar de, a lo mejor, tener una vivienda de 350 metros cuadrados o 400 metros cuadrados con patios y jardines, a pasar a una vivienda de 120 metros cuadrados con balcones. Entonces, ese cambio es como muy importante, y en la medida en que en ese momento podíamos como amortizar ese cambio, pues creíamos que podía ser como más interesante, además de como una inserción en el espacio público que para nosotros era importante, porque Guadalajara, si de algo, sufres de espacios públicos, ¿no? Entonces, nosotros intentábamos como hacer esta pequeña plaza, que es una plaza de ingreso para el desarrollo, pero digamos como una especie de donación a la ciudad haciendo una plaza pública. Entonces, pasando de tener una banqueta quizá de un metro cincuenta o de un metro veinte, porque en esa zona, de ese tamaño son las banquetas, a hacer una fractura y poder dar una plaza quizá de 20 metros de fondo. Entonces, eso fue como un trabajo importante de convencimiento al desarrollador, porque pues él decía, oye, ¿y por qué voy a dar esto a la ciudad si puede ser parte también integral del proyecto? Pero, sin duda, en este tipo de proyectos, algo de lo que siempre hemos hablado es que los espacios públicos y el cómo te comuniques a la ciudad es el éxito del mismo, ¿no? Bueno, esto me lo paso rápidamente, solamente llego aquí para graficar nuevamente como la importancia, ¿no?, en términos conceptuales, cómo de esta plaza que intenta ser pública, esperemos lograrlo de la mejor manera, pasabas por un embudo a otra plaza ya de términos privados, ¿no? Entonces, este diálogo, porque además la puerta, ¿no?, del desarrollo que se encuentra aquí es una puerta transparente. Entonces, tú desde la plaza pública, a través de esta puerta, puedes llegar a ver, ¿no?, la plaza privada. Entonces, esta comunicación visual de espacios también nos interesaba muchísimo y cómo, digamos, todas las unidades empezaban a relacionar con este tipo de espacios. Otra de las cosas que nos interesa mucho cuando estamos haciendo desarrollo, digamos, de alta densidad, por decirlo de alguna manera, es cómo vas a lograr tu privacidad, ¿no?, de uno a otro. Aquí, por ejemplo, si se fijan atrás de mí, el hecho de tener el emplazamiento, digamos, con cierta estrategia, y al tener una serie de columnas con cierta profundidad, lo que hace es que tú no puedas ver el interior del edificio que está a nada de metros de aquí. Entonces, en ese sentido, en este otro proyecto, intentábamos hacerlo también y ahí se logró con una serie de patios muy pequeños, con unas celosías y de pronto con aperturas que, digamos, forzaban la vista hacia otros lugares. Y, bueno, aquí se va viendo, ¿no?, como la importancia normalmente de los espacios públicos y los jardines, y aquí en este gráfico se muestra como la disposición de las unidades intentando hacer más, más bien una casa que un departamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todo esto es una unidad, esto de aquí es otra unidad, esto de aquí es otra unidad, y aunque no sean muchos metros, la oportunidad de poder tener como alturas y medias, dobles alturas, ¿no?, y que se vayan mezclando o que vayan de lado a lado genera como ventilaciones cruzadas, una sensación de recorridos y de promenades dentro de la misma vivienda y eso hace sentir que es más como una pequeña casa que un departamento y eso empezó como a cobrar mucho éxito, digamos, de cara a la venta, ¿no? Y, bueno, estas son las celosías de las cuales hablaba, que de pronto son patios como muy pequeñitos, pero que generan como sensaciones bien interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, en la imagen de la derecha es un patio que debe de tener alrededor de metro y medio, más o menos, de profundidad, pero con ese metro y medio de profundidad, ¿no?, y con esta celosía y con esa fuga en el techo, das o haces una comunicación súper intensa con el exterior y también viendo o tratando de ser generoso con la altura, porque también eso es lo que provoca una fuga más intensa, ¿no? Entonces, bueno, son como ese tipo de señales o de cosas que de pronto vamos tomando para seguir como proyectando en ese sentido. Y finalmente, ya para terminar, pues presento este proyecto, ¿no?, donde estoy ahora, que es Rinconada Margaritas. Es un proyecto que para nosotros también fue muy importante, porque fue el primer proyecto de gran escala edificado que hicimos o que se edificó. Ahorita estamos en curso con otros, pero pues aquí fue donde verdaderamente nos medimos, ¿no?, con animales de este tamaño, ¿no? O sea que, pues de venir haciendo, viviendo unifamiliar a pasar a esto, pues fue cuando, fue un choque completamente duro, ¿no? Y aquí lo que intentábamos, ¿no?, si se fijan aquí en esta imagen, yo creo que es importante como hablar del tema, aquí nosotros tenemos un desarrollo, ¿no?, que son unas casitas, ¿no?, como de un modelo muy americano, de una sola planta, todas iguales, que funcionan como una especie de hotel por días, ¿no?, se llaman suites margaritas, entonces hace algunos años y creo que todavía, pero no estoy tan seguro, eran como muy populares, digamos, en un mercado de negocios, ¿no?, o sea, llegaban las personas, rentaban por dos días, se iban, y ahora, pues es una renta como por meses, semanas, etcétera, ¿no? Sigue todavía en mucho movimiento, pero esto lo digo porque el terreno donde estamos emplazados, que es aquí, ¿no?, que tiene como una pequeña salida a esta avenida, era, o es un terreno de 10 mil metros, pero que era la propiedad donde vivía el dueño de suites margaritas que está abajo, entonces la comparativa de superficies era impresionante, y además también cuando llegamos aquí por primera vez, pues era un terreno de 10 mil metros que albergaba una sola casa en donde llegábamos nosotros y teníamos que albergar pues varios cientos, ¿no?, este, o varias decenas, ¿no?, varios cientos. Entonces el terreno pues está dentro como de un contexto urbano, solamente tiene como esta parte que es la salida a esta avenida de aquí y tiene como una cañada que es todo esto, que es un escurrimiento natural en donde nosotros pues también tuvimos la fortuna de poder intervenir en el paisaje y digo fortuna porque había como un paisaje endémico bastante interesante, tratamos de reproducirlo porque en la obra pues perdimos como el 60-70% del paisaje que existía o quizá más en términos de arbustivas y cubrezuelos, o sea, dejamos prácticamente todos los árboles que estaban ahí y solamente, o sea, perdimos los que por accidente o por el transcurso de la obra se cayeron, ¿no?, pero en realidad la intención era como tener todos los árboles posibles ya preexistentes. Entonces, bueno, este es el terreno, digamos, ahí se grafica la parte que teníamos como ingreso, esta es la densidad de programa, ¿no?, que nos estaban requiriendo y esta es, digamos, la manera en que decidimos emplazarlo por varias razones. Primero, para alejarnos lo más posible de la calle porque nuevamente estamos en un contexto predominantemente bajo. Entonces, en la medida que nosotros nos fuéramos alejando del pie de banqueta, entonces el edificio se sentía menos agresivo, ¿no? O sea, finalmente, o sea, es un edificio pues que tiene como mucha presencia, pero al no estar a pie de banqueta, entonces hay un desahogo en donde hay como una convivencia pues si no la más adecuada por lo menos intentando que sea un poco más equilibrado. Esta es una foto como de muy reciente terminada la obra. Ahora, por ejemplo, digamos que todos los jardines que se encuentran al centro fueron como también una especie de accidente. Uno de los desarrolladores quería que conserváramos como toda esa colección de zicas y patas de elefantes que había en el terreno que eran digamos propiedad del antiguo habitante de ahí, ¿no? O sea, pero ese tipo de plantas no tiene nada que ver con el paisaje de la zona. Entonces, era como muy raro tener que lidiar con un paisaje impuesto con lo que estábamos. Entonces, finalmente vino también aquí un gran amigo que se llama Jerónimo Hagerman que es un artista, es hijo de Oscar Hagerman, pero él lo que hace es trabajar con plantas. Entonces, su materia prima son plantas, entonces hace unos trabajos increíbles y unas piezas increíbles con plantas. Entonces, dialogamos mucho sobre el tema porque a mí me hacía mucho con el cortocircuito y una de las cosas que me decía es que ya eran plantas demasiado viejas, eran plantas que algunas tenían más de 60 años, 70 años y que ya independientemente de que entendiera yo que como endémico otro tipo de especies, pues esas plantas de alguna manera pues ya habían colonizado la zona y que ya estaban como muy adaptadas y que de alguna manera podíamos hacer algo con ellas, ¿no? Pero esto lo quiero decir en contraste con lo que hay aquí abajo, ¿no? Todo lo que hay aquí abajo ya está completamente colonizado con un trabajo de paisaje que hicimos y es parte de lo importante, ¿no? O sea, nosotros en términos de idea de proyecto nos concentrábamos más, intentábamos concentrarnos más en todo lo que sucedía en las áreas públicas y en el paisaje que viene a ser todo esto que en los habitáculos en sí mismos, ¿no? O sea, el resolver un departamento por supuesto que es importante pero la apuesta para nosotros era resolver como las plantas bajas en términos sociales y por ejemplo una de las cosas que está sucediendo ahora si bien pensábamos que ahí se iba a dar el contacto social en donde la gente se iba a conocer en donde iba a haber como ciertas dinámicas pues hubo mucho tiempo en donde no se daba, ¿no? Entonces nosotros nos sentíamos como decepcionados y con un fracaso absoluto pero ahora con este tema de COVID, ¿no? O sea, detonó como esta convivencia sucedió de una manera súper intensa y entonces todo lo que habíamos pensado se activó y eso ha sido como muy interesante de analizar porque esto tiene que ver también un poco con lo que decía de que las personas vienen acostumbradas de vivir en habitáculos individuales y no están acostumbrados a vivir en colectividad entonces al momento de que sucede algo como el COVID o tiene que venir algo como el COVID para decirnos o para obligarnos a salir un poco y tener espacios abiertos y de esa manera empezar como a tener más contacto social con los vecinos entonces pues bueno eso ha sido como parte del análisis ¿no? O sea, ¿qué tienes que hacer para que realmente la gente empiece a tener contacto social en la colectividad? ¿no? Bueno, aquí solamente se agarican nuevamente los espacios públicos esto es como el ingreso aquí es lo que decía ¿no? cómo se retrasa el proyecto ¿no? para tener como un lugar de ingreso más amable aquí también la apuesta que estábamos haciendo pero que al final pues esa sí ya no la gané es que no hubiera o no existiera esa caseta ¿no? a pie de calle digamos y que fuera realmente otra plaza ganada a la ciudad y que el espacio o que el edificio ¿no? comenzara pues quizás 50, 60 metros atrás de la banqueta y que en ese sentido pues ganar espacio público y generar nuevas dinámicas dado que el terreno colindante iba a tener también como un espacio público un mercado y una serie de cosas que al final ya no se dieron bueno estas son otras imágenes del mismo proyecto ¿no? aquí hablamos un poco como de esta fluidez ¿no? y de las áreas de barranca y de espacio verde ¿no? la comunicación también con elementos de agua que para mí también son como muy importantes aquí también o sea la repetición ¿no? del estructural el tema de la materialidad ¿no? o sea no sé si de alguna manera también esto evoque parte de lo que veíamos al principio ¿no? y estas son fotos recientes de la barranca ¿no? es más o menos así como el paisaje ha venido colonizando el lugar entonces nuevamente ¿no? otra vez como esta combinación entre el elemento construido y el elemento del paisaje en donde lo que estamos intentando hacer es que a cierta perspectiva pues el edificio desaparezca ¿no? estando ahí abajo ¿no? bueno aquí de lo que se intenta hablar es como de las vistas ¿no? o sea de la privacidad ¿no? de lo que les decía ¿no? que en realidad o sea a pesar de la proximidad este no se no se no alcanza a saber al vecino también estas fotos son muy al principio muy recién se terminó la obra este bueno terminas ya más como ventilaciones cruzadas etcétera pero que no me parecen tan importantes digamos para esta charla ¿no? aquí por ejemplo otra de las cosas importantes es la celosía que parte de lo que nosotros estábamos evitando en este edificio es tener como terrazas ¿por qué? por dos circunstancias la primera lo digo abiertamente por el miedo de no haber enfrentado un edificio de este tamaño y tener una terraza en un piso 14 pues nos parecía como muy peligroso ¿no? y por el otro lado también veíamos que si nosotros no poníamos terrazas obligábamos a las personas a bajar y a utilizar las áreas públicas ¿no? que eso es lo que ahora está sucediendo y ya se ha generado como una comunicación súper interesante pero entonces la manera digamos como de hacer el equilibrio era tratar de hacer balcones de piso a techo ¿no? o sea con el mismo con la misma profundidad de las columnas que son 60 centímetros y funciona más o menos a manera de balcón árabe ¿no? en donde tienes como muy poca profundidad pero tienes una gran celosía de piso a techo y entonces se convierte como el lugar en donde pues de pronto ves a la gente que se está fumando un cigarro o que de pronto bueno ahí se pone cerca de ciertas actividades etcétera ¿no? pero las celosías fue la manera en que nosotros acercamos el trabajo local ¿no? a un desarrollo como este porque son celosías de herrería pues hechas a mano y son alrededor de dos mil y pico de celosías ¿no? entonces ahí como que dimos chamba a varios herreros bueno aquí esto es una cuestión más técnica un poco cómo están distribuidos los departamentos que también me lo paso un poco rápido o sea no no digo aquí lo único que hay que decir que quizá pudiera llegar a ser interesante es que toda la concentración de instalaciones va al centro ¿no? de tal manera que esas son las zonas que tienen menor altura porque pasa toda infraestructura por ahí y de esa manera liberas altura tanto en las áreas de noche como en las áreas públicas y entonces todos los departamentos tienen tres metros libres de altura más o menos y este y eso pues desahoga muchísimo ¿no? este bueno estas son unas imágenes de de alguno de los departamentos muestras secciones aquí fotos en donde reflejan más como esta sensación de 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 repetición ¿no? y de rigor en el en el proyecto porque fue un proyecto sumamente riguroso y creo que con esto terminamos muchas gracias muy muy interesante dijiste al principio nosotros no somos quien decide cómo vive la gente luego también hablaste la gente se se está enseñando pues cómo vivir de una casa a un departamento ¿qué crees que sigue? por ejemplo ahorita con el confinamiento por ejemplo a nosotros en el despacho nos han llegado muchas llamadas de gente que quiere hacer casas en el campo ¿qué piensas de eso? o sea porque estamos hablando de que primero vivían en la ciudad y luego de repente trataron ahorita ya vivían quieren vivir en más densidad o no es que quieran sino que se están enseñando porque es lo que son las opciones que nos está dando la vivienda la vivienda colectiva ¿qué opinas de regresar al entorno rural? bueno yo creo que son como varias cosas juntas o sea digo la primera por ejemplo con el tema de que no deberíamos de ser como dictadores en torno a cómo decidir que vivan las personas con esto quiero decir que deberíamos de ser o deberíamos de diseñar como ciertos marcos en donde eventualmente la gente coloniza y al momento de colonizar suceden como cosas que no están en nuestro control ¿no? que como muchas veces sucede en la ciudad pero que de pronto parecen cosas que son maravillosas ¿no? entonces esta imagen como del arquitecto controlador es lo que también en algún momento queremos intentar borrar pero como siempre ¿no? no sé si lo hemos no más bien si sé no lo hemos logrado pero estamos como en la búsqueda de saber cómo porque también no puedes dejar las cosas que se hagan de una manera pues sin ruta y sin dirección sino que más bien lo que hay que hacer es como un equilibrio para que las personas puedan entender ciertos modelos y a partir de ahí tomar decisiones ¿no? Creo que un ejemplo es el que el que mostraste de Sean Khan ¿no? cómo dejas como el modelo y que la gente lo vaya tomando personal y le agregue y creo que por ejemplo en este edificio que mostraste al final por ejemplo el hecho de poner las celosías con una cuestión muy artesanal como que te conecta ¿no? te conecta con la sensación de vivir en una casa ¿se explico? como que la escala ya se pierde porque estás ahí directo y eso es lo que por eso te lo digo porque al principio hablabas de que nosotros no somos quienes pero a la vez no somos quienes deciden cómo vive la gente pero a la vez damos la plataforma para ¿no? o sea porque tampoco somos como traductores o sea yo creo que somos más bien traductores que dictadores ¿no? y sí o sea lo que dices de la sensación de casa para mí más bien es como siempre intentar al momento de hacer vivienda no perder una escala doméstica o sea digamos que este sentido para mí de domesticidad ¿no? es como muy importante y bueno siempre lo ha sido ¿no? entonces es parte como de un ejercicio constante ahora en cuanto a lo que está sucediendo y qué es lo que opino con relación a que las personas vayan migrando a contextos rurales bueno uno yo creo que es muy difícil que eso suceda o sea no creo que se vaya a dar como una migración masiva ¿no? a entornos rurales pero lo que sí creo que va a suceder es que por lo menos en ciertos sectores de la población sí hay como ciertas alertas en donde se están buscando como otras alternativas ¿no? o sea yo alcanzo a ver con mucha claridad como dos grupos de personas ¿no? yo creo que también nuevamente es lugar común o sea las personas que cada vez intentan de la manera más voraz aferrarse a la vida que tenían hace cuatro meses ¿no? o sea que no la quieren dejar por ningún motivo y después está el otro grupo de personas en donde esto lo ven como una oportunidad ¿no? de cambio o digamos como en una traducción quizá por otras circunstancias de cómo debería plantearse la vida en los próximos ¿no? en los próximos años y en ese sentido es donde nuevamente el lugar común de todos pues es el espacio a cielo abierto ¿no? o sea los lugares que no estén confinados o si lo queremos ver de otra manera precisamente es los lugares no confinados ¿cómo traducimos un lugar no confinado? y la manera en que podamos ser asertivos ¿no? en entender eso y cómo irlo proponiendo y desarrollando porque no necesariamente un espacio no confinado tiene que ser a cielo abierto o sea más bien hay que entender ¿no? como qué es lo que sucede y además también en México tenemos contextos muy diversos en donde en ciertas partes en realidad tú podrías vivir ¿no? al exterior en un porcentaje alto del año sin problemas ¿no? o sea de pronto así hay temporadas en donde sí necesitas ¿no? ya un resguardo pero pero si nosotros empezamos a entender eso yo creo que podemos como brindar nuevas alternativas tanto en colectividad ¿no? como como en vivienda unifamiliar ahora todo esto pues tiene que ver también en cómo eventualmente se van a a dar las todas las nuevas relaciones ¿no? las relaciones laborales las relaciones este en casa cómo cómo va cambiando la relación familiar digo yo yo nunca había pasado tanto tiempo con mis hijos ¿no? o sea cuatro meses en casa me considero una persona que sí intenta tener mucha comunicación con ellos entonces prácticamente todo mi tiempo libre el tiempo libre que tenía se los dedicaba a ellos pero ahora no solamente tener ese tiempo libre sino tener como una convivencia más intensa pues creo que ha llevado nuestra relación como a otros niveles ¿no? o sea y también el no trabajar en el estudio y tener una relación a distancia con el estudio también pues ha sido de un aprendizaje y entender más o menos qué es lo que va a pasar en un futuro cercano inclusive esta misma plática ¿no? o sea quizá unos meses atrás en lugar de estar ¿no? haciendo una videoconferencia pues a lo mejor estaríamos en Tijuana ¿no? o sea charlando en Tijuana y pues eso ya ya cada vez va a ser más más esto va a ser cada vez más habitual independientemente de que haya más apertura etcétera yo creo que un viaje por ejemplo de negocios los que teníamos hace poco tiempo de que teníamos que viajar constantemente a hacer cosas pues yo creo que estos medios ya se detonaron y van a cambiar como todas esas dinámicas entonces son necesarios realmente ¿no? o sea tipo se ponen a salir lo que querías es ver en persona ya te ves o sea es inmediata la comunicación ¿sabes? como no es tan sustentable ¿no? y además también voy a dejar de compartir la pantalla ¿no? o sea por si alguien quiere también como integrarse a la conversación esto lo hace también más cercano o sea que de pronto haya personas que de pronto intervengan en este tipo de conversaciones me ha parecido quizá más natural que ya en un salón ¿no? o sea dando una conferencia ante una audiencia y ahí como que las preguntas son más reservadas en fin ¿no? como que la audiencia se impone y en este tipo de conversaciones como que no existe ¿no? esa parte y entonces se genera como una cercanía distinta y eso pues me llama mucho la atención y este y cómo cómo traducirlo esto en una nueva arquitectura pues la verdad no sé pero pero pues pero lo que sí sé es que tenemos que cuestionárnoslo tenemos que que hacernos estas preguntas tenemos que ver o tenemos que analizar ¿no? en los nuevos en los encargos que estamos haciendo nos estamos nos hace pensar más ¿no? y lo interesante también es analizar en los proyectos que hicimos el año pasado por ejemplo que apenas están en construcción que que está porque seguramente también hay muchos aciertos hay muchas a lo mejor cosas que pueden mejorar y y justamente nos está enfrentando a eso ahorita ¿no? nos está enfrentando a una realidad distinta en la que estamos metiendo un elemento nuevo ¿no? a todo este análisis no quiere decir que vamos a hacer todas las cosas diferentes sino es una un factor distinto un nuevo una nueva variable en la ecuación básicamente sí no sin duda sin duda sin duda tenemos unas preguntas ahí no sé si tú alcanzas a verlas ahí a ver en el chat increíble charla ¿tiene alguna recomendación para los alumnos de arquitectura que quieren empezar a involucrarse en el mundo laboral? ahí está yo creo que sí hay como varias cosas que me parecen como muy importantes la primera es que yo he notado en los últimos años yo estuve involucrado en la academia durante poco más de 10 años y este después salí de ella porque me decepcioné un poco de las formas en que las instituciones empezaban a llevar ciertos programas y ahora creo que digamos estas mismas instituciones siguen como formando arquitectos con digamos ciertas debilidades que hay que reforzar de una manera como importante la primera tiene que ver como con entender la arquitectura también como algo edificable y no como algo conceptual o sea la arquitectura se construye o sea o por lo menos se piensa que se va a construir no digo independientemente de que haya muchos proyectos que al final no logren edificarse o sea siempre la idea es que se edifiquen entonces hay como una gran carencia de conocimiento técnico como para poder no las ideas que tenemos poderlas llevar a un plano edificable yo creo que esa es una de las cosas que hay que apuntalar fuertemente la otra que creo que se debe apuntalar tiene que ver con las tensiones del encargo en sí mismo o sea poder ser abiertos a entender que estamos somos de alguna independientemente de que nos movemos en el orden de las ideas somos prestadores de servicios estamos trabajando para un tercero o sea estamos tratando de ayudar a un tercero a planificar la manera en que quiere habitar y eso es muy fuerte y en ese sentido tenemos que ser muy conscientes en cuanto a presupuestos en cuanto a programa o sea a que las ideas a entender que puedes edificar de una manera en donde no necesariamente el gasto tiene que ser excesivo y en donde las ideas tienen que ser tienen que tener pies y cabeza independientemente de que los orígenes puedan ser como demasiado rebeldes por decirlo de alguna manera si tú eso no sabes en qué va a ayudar o cómo se puede edificar es muy difícil empezar a tener como una vida laboral te vas a topar como con muchos tropiezos yo creo que también la formación dentro de un estudio es importantísima desde una edad muy temprana yo no lo hice o sea yo digamos que me me forjé a golpes yo no yo no trabajé en muchos despachos solamente trabajé en España durante quizá un par de años un año en un estudio otro año en otro estudio y fue digamos como mi única formación pero para mí fue muy contrastante porque pues todos los sistemas son distintos o sea allá no se construye como se construye aquí entonces pues en realidad lo que yo sabía pues allá no servía de nada y cuando regresé lo que había aprendido pues tampoco servía de nada entonces fue como entonces fue como siempre estarme topando como con estas dificultades y pues la verdad es que aprendimos por la vía ruda por la vía complicada viéndolo digamos en retrospectiva o sea yo creo que sí hubiera sido de gran ayuda tener una formación en otro estudio y de esa manera ir como 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 tenemos una pregunta de Fernando a ver por ahí hola hola ¿se escucha? sí ¿qué tal? Luis mucho gusto muchas gracias por tu plática son tres cositas que quería traer a la mesa me gustaría escuchar hablarte de estas cosas ya como medio rozaste algunos de estos temas pero de una manera más puntual la primera es que alcancé a ver unas diapositivas de arquitectura clásica en tu discurso que al principio nos comentabas esta arquitectura clásica y ahora lo relaciono con lo que estamos hablando ahorita del COVID nos ponemos al hoy por hoy nos damos cuenta que por ejemplo la imagen o el canon de belleza clásico femenino ya está desapareciendo por el acceso a la información que tenemos por el esfuerzo de los grupos feministas del Black Lives Matter que le están dando visibilidad a otros grupos y ya estamos aboliendo esos canones clásicos el ejemplo que te pongo es el canon de belleza femenino y otros y ahora quiero saber si es necesario todavía voltear tan atrás al canon clásico de arquitectura para poner los pies en la tierra al hoy por hoy y me vas a decir bueno pues somos arquitectos y en mi obra yo lo pude ver y tú me vas a decir no pues en mi obra hay equilibrio ritmo proporción simetría bla 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 que son los elementos de la arquitectura clásica pero ahora lo del COVID o sea yo ya veo que estamos más para allá que para acá pues o sea cómo le podemos determinar de darle vuelta a la tortilla en lugar de estar viendo lo clásico y enfocarnos más en lo que dijiste la está cambiando la manera de vivir el distanciamiento social o sea es necesario ver tan atrás siendo que ya tenemos todas las maravillas del siglo XXI a la mano me gustaría escucharte hablar más de eso de lo que se viene más de lo que ya estuvo desde el principio porque ahora ya nos damos cuenta pues que esto ya está ya se está quedando atrás otra cosita que me gustaría comentarte que es lo que lo que dijiste hasta el principio y me gustaría hablarte escucharte hablar de esto ¿cuándo te diste cuenta que esta simbiosis entre trabajo familia tu esposa arquitectura ¿cuándo te diste cuenta que esto era bueno para ti? ¿cuándo descubriste que borrar la línea entre vida y trabajo estaba dando frutos para ti le estaba sacando jugo más que nada escuchar tus experiencias para que nos puedas que podamos aprender de eso y a la última que te quería comentar es agradecerte el esfuerzo de esas luchas de esos duelos que tú te avientas digamos con tu contratista o con tu cliente de dar más espacio público a las personas lo que nos comentabas de quitar la caseta en este proyecto que nos enseñaste a lo mejor dar más espacio público a la ciudad agradecerte esas luchas que haces con las personas que construyen las cosas para llegar a este equilibrio a esta visión que estamos teniendo un poquito más humana humana a la razón del COVID pues o sea se agradece ese esfuerzo de voltear a ver a esta nueva visión de equidad de igualdad de equilibrio tú mismo lo dijiste se agradece y ahora lo relaciono con la primera pregunta que te hice ¿por qué seguir volteando a ver a lo clásico siendo que ahora sabemos toda esta información? espero que te haya quedado claro y muchas gracias por la pregunta por la conferencia gracias a ti por los comentarios mira primero pues nada yo te agradezco a ti que veas como este esfuerzo que intentamos hacer en los proyectos de alta densidad para lograr más espacios públicos en la ciudad porque si es todo un reto es bien difícil como llevar a los desarrolladores a ese lugar porque finalmente este tipo de proyectos se ven en base a tablas de Excel o sea son números los que rigen estos proyectos entonces es muy difícil como llevarlos al plano sensible en donde tenemos que sumarnos todos para ser ciudad ahora en relación digo voy a contestar hacia atrás en relación al tema de todas estas influencias como familiares de cuando me di cuenta que esto era importante no hubo un momento yo creo que fue más bien como paulatino son como estas cosas que te van invadiendo poco a poco poco a poco y de pronto te das cuenta que estás haciendo una cosa que tiene muchísima relación con tu pareja o que de pronto tus hijos o sea ves a tus hijos haciendo algo que se parece a no sé a algo que estás haciendo tú mis hijos se la pasan haciendo como trabajos activos todo el tiempo mi hija tiene 11 años y desde hace 4 años se estudia diseño de joyas porque le encanta hacerse collares y cosas de esas y luego también se la pasa haciéndose maquetas y esas maquetas de pronto se trasladan a lugares de almacenamiento para los collarcitos o aretes que se hace y entonces es muy curioso cómo van evolucionando en este término de tensiones porque de pronto también están ilustrando cosas digo al ser mi esposa ilustradora de cuentos infantiles pues imagínate la proximidad a los libros que tienen entonces en fin hay como una serie de cosas que no es que las descubras en un momento sino que llega un punto en donde ya es parte de todo tu quehacer y de tu vida cotidiana sin darte cuenta entonces eso pues así como fechas no tengo pero sí sé que hay una contaminación importante inclusive ahorita estamos cambiando formas de representación para poder comunicar ciertos proyectos en donde ya Cecilia nos está apoyando entonces es ya como toda una cosa que se va mezclando ahora en relación al tema de arquitectura clásica yo no lo veo como de una manera tan tajante como lo ves tú mi visión no es esa mi visión es cuáles son mis referentes en torno a mis intereses particulares cuáles son las cosas que de pronto en términos de sensibilidad de belleza de atmósfera yo he volteado a ver y que de los cuales yo sigo aprendiendo y de los cuales yo quiero seguir como traduciendo ciertas cosas porque me llaman la atención pero eso tiene que ver digamos como algo una visión muy hacia el interior o sea cuáles son las cosas que hacia el interior me interesan es decir es como es algo que siempre volteo a ver de manera inevitable o sea siempre para mí ha sido tensión entonces voy para allá y en los libros yo me detengo ahí es como algo inevitable pero eso es algo como muy hacia el interior es algo que quizá que por eso decía que de pronto a lo mejor sale de alguna manera en el ejercicio que hacemos pero no de una manera literal o sea no estamos tratando de ser literales con ese tipo de cosas y mucho menos porque eso es lo que a mí me interesa pero pues a la gente que trabaja conmigo a las personas que están conmigo pues igual no les interesa nada ¿no? ¿sabes? entonces ahí es como como más bien una cuestión que tiene que ver con intereses propios o las cosas que he ido volteando a ver de las cuales he aprendido muchísimo ahora esto por supuesto es como una parte de las cosas que me gustan y no puedo descartar las otras es decir yo no puedo dejar de entender que estamos en el siglo XXI y que tenemos como unas situaciones complejísimas y los problemas o las comisiones cada vez son más complejos entonces ahí es en donde llega una traducción contemporánea a cómo enfrentar ¿no? o sea prácticamente la vida contemporánea y ponerla en contraste con un proyecto o sea porque finalmente lo que tenemos que hacer es reaccionar ante las cosas que nos están pasando día con día ahora la fuerza del pasado es muy intensa la incertidumbre del futuro también y todo se mezcla en el presente ¿no? eso es algo que escuché decir hace poco a un amigo mío que daba también una plática pero que al mismo tiempo también hacía una reflexión donde también hace poco escuché decir a Palasma que la diferencia entre los tiempos helénicos y nosotros es que ellos se paraban de frente al pasado ¿no? con la espalda dando hacia el futuro y nosotros ¿no? o sea la diferencia es que nos paramos con la cara frente al futuro y dándole la espalda al pasado ¿no? entonces eso también me pareció como bien interesante o sea yo creo que hay dos realidades en mi caso ¿no? o sea hablando ya de mi proceder una es las cosas que me interesan y que investigo que son esas ¿no? así como a otros le pueden interesar otras cosas ¿no? pero a mí eso me interesa pero no puedo dejar tampoco o sea no puedo olvidar las cosas de interés cotidianas ¿no? o sea todos los días pasan cosas que me interesan muchísimo ¿no? o sea y tenemos que estar sumergidos en ella en términos sociales en términos políticos ¿no? o sea lo que está sucediendo en el país en términos de seguridad ¿no? o sea parte de una de las razones por las cuales hay condominios verticales no solamente por la cuestión de infraestructura y servicios sino porque son refugio ante la violencia que estamos viviendo en las ciudades o sea es una reacción inmediata entonces todas esas cosas no las puedes dejar de largo eso es a lo que me refería o lo que intentaba decir cuando en la pregunta anterior de qué qué tipo de consejos le puedes dar a un estudiante ¿no? o sea voltear a ver todas estas cosas o sea la arquitectura no corresponde solamente a una a una situación romántica sino también tiene una parte una parte de praxis que es muy dura ¿no? entonces no sé si fui claro en mi respuesta gracias muy claro muchas gracias tenemos algunas otras el tiempo se nos está medio acabando pero vamos a vamos a darle aquí María no sé si quieres hacer la pregunta personal o ahí está de qué dice ¿quieres hacerla personal María? no sé si estoy conectado ok puedo hacerla o sea mi pregunta es como ¿de qué manera llevas a cabo la evaluación y seguimiento de cada uno de los proyectos que has realizado? porque sabemos que nunca se terminan ¿no? o sea esta parte de apropiación de cada uno de los proyectos en una vivienda o una oficina o cualquier cosa siempre está en un constante cambio ¿no? dependiendo de quién ocupa el espacio pero por ejemplo sabemos que nunca vamos a lograr el espacio perfecto ¿no? siempre va a haber algo que no que no está completo pero de qué manera tú evaluas cada uno de tus proyectos y qué seguimiento le das o sea uno nunca deja solo al cliente por así decirlo ¿no? o sea siempre es como si hay algún problema pues te pueden llamar y oye no sé qué bla ¿no? pero por ejemplo tú de qué manera lo llevas a cabo y pues es como ser un médico o algo así ¿no? siempre estás como para que te consulten si hay algún problema o así pero bajo esta misma lógica por ejemplo ¿ha habido algún proyecto en el que te han dicho ¿sabes qué? esto de plano no está funcionando como tú esperabas y no me gusta y bla 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 ¿no? y lo dejaría por ahí ok bueno empiezo con lo último que dijiste afortunadamente no me ha tocado llevar una conversación ¿no? bajo esos términos con ningún cliente ¿no? de términos de que no funciona o si funciona creo que los proyectos si hay un momento en donde los tienes que dejar ser libres ¿no? o sea o sea no 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 hay un hay un punto durante el proceso de diseño durante el proceso de obra en donde pues digamos tú 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 diriges ¿no? como las cosas y llega un punto en donde tienes que soltar y y las cosas pasan de esta feta ¿no? o sea cambian las tensiones por completo los controles todo etcétera entonces yo una de las cosas que intento siempre sugerir es que se entienda el habitáculo que que se está entregando y con esto digamos que la manera más vulgar con la que se traduce este pensamiento es que las personas cuando se mudan de casa lo primero o sea siempre tienen en el imaginario como ya la casa completa ¿no? o sea toda mueblada toda nueva o o deshacerse de un montón de cosas pero comprarlo todo de una vez etcétera ¿no? y yo les digo que eso es una tontería o sea que 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 lo que tienen que hacer es mudarse con lo mínimo o sea sí hacer como una limpia de las cosas que 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 ya no les funciona ¿no? hacer como un trabajo de despojo que me parece que siempre es importante y después llegar ahí con lo mínimo y empezar a entender cómo 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 funcionan las cosas y esto o sea es un proceso no de un mes no de dos meses yo creo que es un proceso de de un año a un año y medio ¿no? o sea que entiendes verdaderamente cómo cómo te mueves dentro de esos habitáculos que entiendes esa espacialidad entiendes cuándo hace frío cuándo hace calor cómo puedes controlar esas cosas cuándo la luz es bonita para ciertas o no bonita no quiero caer como en estos adjetivos pero cuándo es propia para ciertas actividades y cuándo es propia para otras cuándo de alguna manera puedes sentirte con mayor paz en fin hay como muchas cosas que tienes que ir entendiendo poco a poco y cuando eso lo vas entendiendo entonces tú vas seleccionando las cosas digamos con esos fines ¿no? y entonces ya estos habitáculos se convierten como en referencias personales en donde cada rincón tiene que ver con algo que haces o que te gusta o que o que hay un referente importante lo que sea entonces esa forma de colonizar a mí parece que es fantástica ¿no? y a mí lo que lo que lo que decía con este ejercicio donde no me dejaban dibujar no me dejaban hacer cosas para mí era un ejercicio de despojo absoluto ¿no? de decir bueno pues voy a llegar y a lo mejor voy a ver la columna chueca y voy a ver el barandal que no me gusta y a lo mejor va a ver una cortina espantosa o todo este tipo de fantasmas pero que al final me di cuenta que da igual o sea que en la medida que tú generes como un momento de tensión que sea coherente en función a lo que conceptualizabas y veías y creías que era importante si hay ese punto de conexión lo demás da igual y la verdad para mí eso fue una revelación porque cada vez que llegaba yo a algún lugar y veía algo que no me gustaba en términos estéticos etcétera pues se me torcía la panza pero me di cuenta que al final eso da igual y ahí es en donde vuelve a cobrar fuerza digamos como el argumento que intento desarrollar como les digo sin éxito o sea es el despojo del detalle o sea en donde sea más importante por ejemplo entender que quizá comer debajo de la sombra de un árbol es más importante que diseñar un comedor por decir algo y en ese sentido es donde intento moverme y donde pues muchas veces la colonización de ciertos lugares ha sido para mí no la más adecuada pero eso tiene que ver también por yo no entender ciertos términos culturales del lugar en donde vivimos en donde pensamos que por tú creer ciertas condiciones de educación y civismo se van a dar al final pues no se dan porque pues vivimos en una cultura en donde hay una diversidad tremenda entonces ahora cómo llevar estas cosas a buenos términos pues nuevamente me voy al principio de la conversación y es tratándote de hacer las preguntas adecuadas porque muchas veces las preguntas que nos hacemos no son las adecuadas pues muy interesante muy muy interesante veo veo en tu arquitectura una arquitectura de sensaciones creo que una arquitectura que se diseña de adentro hacia afuera que creo que para mí a mí en lo personal se me hace muy interesante cómo se ve que piensas primero en la sensación del usuario o sea dándole importancia al usuario y siendo la arquitectura convirtiéndose en un escenario un escenario para él pues te queremos agradecer tenemos otras preguntas pero la verdad el tiempo ya se nos fue pero muchísimas gracias estamos estamos muy agradecidos que te tomes el tiempo como te dije al inicio quedarán estas preguntas para cuando te podamos invitar acá a Tijuana a que estés con con nuestros estudiantes ok y pues buenísimo muchísimas gracias por todo y les agradezco también a los a los que se unieron de otros lados y a y a los estudiantes bueno ellos tienen que estar a fuerzas no a fuerzas porque tienen que estar pero digo a fuerzas tienen que estar de todas maneras muchas gracias por todo no pues al contrario gracias a ustedes por la invitación de en la medida de que de que estos conversatorios se sigan como dando creo que es muy importante como compartir diferentes puntos de vista y visiones etcétera para pues un poco para 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 seguir aprendiendo y viendo qué es lo que se hacen en otras latitudes de nuestro propio país o sea de verdad yo les agradezco mucho el espacio espero no haberlos aburrido no claro que no esto se alarga y este y Jorge pues muchas gracias particularmente a ti por por la invitación y y esperemos que que nos podamos ver pronto ok bueno me despido hasta la próxima muchas gracias a todos adiós bye bye ¡Suscríbete!